Son cosas del amor, son cosas del corazón Canción y reggae para cantar Canción y reggae para cantar Canción y reggae para cantar Nunca digas que no, chorito, nunca digas que no Son cosas del amor, son cosas del corazón Canción y reggae para cantar Canción y reggae para cantar Poco a poco, poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Por el hijo de mi amor Poco a poco, poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Por un grito de mi amor Nunca digas que no, chorito, nunca digas que no Son cosas del amor, son cosas del corazón Canción y reggae para cantar Canción y reggae para cantar Canción y reggae para cantar ¡Suscríbete al canal!